¿Qué pasa con la gastronomía? ¿Qué pasa con la gastronomía preparada para que todo el mundo disfrute de este menú especial? Buenos días, aquí tenemos un futuro para Amatrice, entonces yo soy italiano, soy cerca de este pueblo, 150 kilómetros, soy también aquí un marbellí, entonces mi corazón es un poquito compartido, aquí Marbella y Amatrice. Claro, está bien, porque cuando dan la noticia de lo que ha ocurrido, cuando pasa un poco de tiempo la gente se ha olvidado, pero ellos no, porque lo están viviendo muy de cerca. Hoy es exactamente un mes de la desgracia que ha pasado, entonces nosotros ofrecimos la riqueza de Amatrice y lo llevamos aquí. Amatrice es un pueblo que está a la altura de 600-700 metros, hace ya frío, por la noche hace frío ya, pero es típico de ahí, tenemos seta, tenemos calabaza que queda aquí, bueno, lo hacemos según una riqueza de ahí, que es gnocchi de calabaza que lo servimos con setas salteadas. Tenemos la típica, típica riqueza de Amatrice que estos años son 50 años de los espaguetes amatricianos. El espagueti casero que hacemos nosotros salteados con la guanciale que es la carriada de cerdo secada al aire, secada al aire de ahí porque la temperatura es ideal para esta parte que sería como un bacon que no es bacon para hacer esta receta. Tenemos también salsicha, tenemos calabaza en agrodulce, esto todo que la natura nos regala nosotros lo ponemos encima de la mesa. De temporada y bueno, tenemos que decir que todo lo recaudado en este día, todo va a ir... Para Amatrice, nosotros ponemos todo nuestro servicio, nuestra gastronomía, tenemos también que decir que muchas cosas nuestro proveedor se lo han regalado. ¿Qué quiere decir? Gracias a ellos también. Ellos apoyados con nosotros, hacemos un equipo, presentamos esto a nuestros clientes, a toda la gente de buen corazón, a Omar Belli, a todos, a vosotros, para que coméis un plato popular, no muy caro, y que la recaudación va para Amatrice. Qué bonito, de verdad que siempre, soy tan solidario con todas las causas, que es increíble, por eso hemos querido también, pues con esta entrevista, con esta rueda de prensa, que se sepa que no se ha olvidado para nada de este terremoto ocurrido hace un mes en Italia, y que bueno, ahora empieza la temporada de otoño, me imagino también remoderando la carta y trabajando también para allá. Sí, ya está casi lista la carta de otoño, con mucha sorpresa. Pues aquí estaremos para dar información de ello. Muchas gracias y enhorabuena por lo que hacéis, que es muy bonito. Gracias a ti, gracias.